La Liga de Fútbol Regional disputa este fin de semana la undécima jornada del campeonato, cuatro para el final de la competición regular. El colíder Betis de Hadou se medirá al colista Hilal Deportivo el sábado a las seis de la tarde en el estadio José Martínez Pirri. El conjunto bético ha sumado 27 puntos en diez partidos por solo tres puntos de su oponente. Ya el domingo Atlético, Ciudad de Ceuta y Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club medirán fuerzas a partir de las seis de la tarde en el estadio José Benoliel. El Atlético de Ceuta es quinto con 12 puntos y el Ceuta tercero con 16. El Sporting de Ceuta también en la zona media de la tabla se enfrentará al Polillas, al que aventaja en tres puntos, aunque con un partido menos el conjunto sportinguista que cuenta en sus filas con el pichichi del torneo Said Lajachi, que ha marcado once goles en nueve partidos. El encuentro está programado a las seis de la tarde en el campo del 54. El otro colíder de la competición y único equipo imbatido, el Ceuta 6 de junio, jugará contra el penúltimo clasificado, el tercio Duque de Alba, el domingo a las cuatro de la tarde en el estadio federativo José Benoliel. El Ceuta 6 de junio afronta la siguiente jornada un duelo directo por el título, el que le medirá al Betis de Hadou, al que ya ganó en la primera vuelta por un gol a dos. Un partido que de vencer, el 6 de junio, asestaría un golpe casi definitivo al título, ya que cuenta con un partido menos.